El escritor Simón Casas nos cuenta la historia de Ernau, quien recibe un misterioso paquete de un antiguo amigo, Noel Arbós, desaparecido tiempo atrás. Dentro encuentra un diario con anotaciones, un puñado de fotografías y una carta en la que le pide que le ayude a poner orden en su vida. Intrigado, decide ponerse en contacto con la última persona con la que su amigo se relacionó. Da inicio así un peculiar triángulo amoroso en el que siempre falta uno de sus vértices. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com La venta en libreriacirculorrojo.com